¡Bienvenidos al canal! Soy Infusico y estamos aquí de nuevo tras un mes y medio casi de enactividad en el canal. Os tendría que dar muchísimos motivos, la verdad, por temas de conexión, por temas de comienzo de clases, exámenes, estudios y demás, pero no, chicos. Os tendría que dar muchísimos motivos, pero el principal ha sido que no me ha apetecido nada, tanto hacer un vídeo como editarlo, sí, sí que me ha apetecido, pero hacer un vídeo no tanto, no me he visto con las ganas capaces de hacer un vídeo como me gusta hacerlos a mí, es decir, bien editados, que quedan divertidos, entretenidos y en ningún momento se hagan pesados, así que no me he visto capaz de hacer ese vídeo, ha sido el gran motivo, bueno, es un puto vago indecente, prácticamente ha sido por eso, así que ya os pido las disculpas y muchísimas gracias, por cierto, a la gente que me ha preguntado, tanto en los vídeos anteriores, que pasaba, que dónde estaba, en otros vídeos, les he ido contestando poco a poco, si es verdad que no he estado muy activo por el tema de los comentarios de mis propios vídeos, ¿no? Atención, aquí hago un parón para que veáis la jugada Bueno, vale, igual no era para tanto y lo agradezco muchísimo, así que muchísimas gracias de verdad, hemos bajado, obviamente se han desuscrito muchísimas personas, somos ya 650, antes éramos casi 700, pero vamos, no es algo que me preocupe si ya tendría la visión antes de hacer esta pausa, vamos, que iba a bajar alguna cifra de suscriptores, pero no me preocupa lo más mínimo, porque la verdad yo quiero dar un cambio en el canal del aspecto que sean los vídeos más editados, ¿vale?, que sean súper entretenidos, eso es siempre lo que he querido en el canal y de alguna manera lo intentaré, ¿no?, lo iré introduciendo poco a poco, quiero que sean las mejoras visuales, tanto de audio que tal, por cierto, estoy grabando con un micro que me estoy escuchando en puta pena, pero bueno, quiero mejorar sin duda los vídeos, la calidad y deciros que no sé qué tendréis de fondo, la verdad, había pensado en Black Ops 3, pero claro, como soy, no soy muy listo y hace una semana exactamente, sin saber que iba a hacer este vídeo, tenía 150 gigas, no es broma, ¿vale?, 150 gigas de Call of Duty Black Ops 3, grabados en el disco duro de mi ordenador, pero ¿qué pasó?, que fui tan listo que los borré, o sea, 150 gigas, me ocupaban demasiado espacio y el ordenador iba muy lento porque tengo un ordenador bastante malo y los borré pensando que no los iba a utilizar y ahora me arrepiento muchísimo, si es verdad que no me saqué muy buenas partidas porque la beta en Sports 1 iba decente, ¿vale?, pero mi conexión no era muy allá, sé que a Nazle fue perfecta, eso sí me acuerdo y muchas cosas tendría que comentar de la beta, la verdad, me ha gustado, tengo unas ganas increíbles de que salga ese juego porque promete muchísimo, tengo ganas de jugar la campaña, no sé si la subiré, por cierto, no es algo que me guste la idea, ¿no?, de subirla, no sé si a Naz la subirá siquiera, pero yo estoy seguro que la jugaré con los de Boom Gamers porque a mí las campañas es algo que me encantan, jugarlas, tengo unos cuantos vídeos pensados que creo que pueden quedar muy bien, así que por ese aspecto no creo que tenga ningún problema, lo que sí no prometo es que voy a subir vídeos con X frecuencia porque sé que no lo voy a cumplir después, pero vamos, no quiero ni agobiarme yo a mí mismo ni agobiaros a vosotros con cuando voy a sacar un vídeo o no, porque quiero que esté antes de nada trabajado y que esté bien hecho, ¿no? Aunque me cueste lo suyo, el subirle, en editarlo y eso, es lo que a mí me gusta, así que quiero que quede bastante bien, eso pues, en ese aspecto. Así que solo venía a contaros eso, que muchísimas gracias a todos por todo este tiempo, este mes sin duda de mi actividad, que si quieres que no, echad de menos ya, me lo estoy imaginando cuando suba este vídeo, comentaros a vuestros comentarios, a ver qué me comentáis y eso, y ya me está diciendo Naz por 12 vídeos y medio que cuándo iba a volver, pero vamos, tengo muchas ganas puestas en esta nueva etapa. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, pediros disculpas por este mes de actividad, pero ahora van a volver de nuevo los vídeos, así que espero que os gusten y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Ya era hora, ya que un puto mes entero subiendo vídeos y tú, bagueando, ya era hora, eh.